que no me quieren llenar en la olla antes fueron los golpes ahí tengo lleno ahí hace 5 años pero cuando te dieron los golpes eso fue lo que te pasó aquí aquí y me quedé en los golpes explícame quién te dio estos golpes todos los golpes quién te lo dio yo empecé con uno y después me caían todo arriba yo no sé a dónde fue eso en la canela en la canela y por qué vino ese problema qué pasó por qué vino ese problema y cuando ellos te cayeron con que te daban ellos no porque tú comenzaste con un y después habían 5 el quesito de la canela fue en barrio nuevo la canela el nombre es tuyo repítemo como es como como es y se quedan ahí mismo ellos el grupo de eso es porque te hizo esto yo me la mamá de juidero yo me la mamá de cuando yo esto fue como la solfe cuando yo bajé del hospital el otro día yo bajaba con la mamá que me topamos y ahí fue en mí yo dije que estaba muy bien pues yo no quiero decir nada ni quiero subir nada porque así me lo mandan para nada y si no agarran los hijos que ganen las mamás hasta que aparezca porque usted quiere que se haga justicia así con esto yo no quiere que su hijo que sigue esa condición adiós el nombre suyo cuál es caramba mire me lo puse con el pulmón y cuando vimos eso que cayó la paliza era el hijo mío que le da un pulmón y abuelen y usted no sabía que el hijo suyo que había caído ahí pero no era ahí era el otro el que se le sigue ahí caramba regozó matar regozó matar eso lo doña no busca el problema ok y ellos quedan ahí usted me dice que ellos quedan ahí mismo si no están ahí en el barrio en el barrio te quedan yo los veo y me hago cuenta que no sé nada vea papá si usted tiene una piedra y cae agua en una sola piedra en una gotera y cae ahí para un día es un hoyo verá un día cansa claro entonces yo me cansé ya a ti usted hizo el hoyo ya entonces estoy cansado está bien gracias, gracias ok bien Jonas TV Show